Hola, hola, espero que estén bien. Hoy estamos a 15 de febrero, el día después de los enamorados. No les grabé nada más el día de ayer y en estos días tampoco he grabado nada porque estoy yendo del tingo al tango, como decimos aquí en Puerto Rico, o sea, estoy yendo de una cosa a otra. Quiero contarles, ya comencé a trabajar, ayer fue mi primer día, sí, el día de los enamorados. Y pues nada, de verdad me fue muy bien, estoy contenta porque me fue bien. Estuve sufriendo el día anterior de un ataque de ansiedad brutal. El mismo día de trabajo estaba llorando. Bueno, una cosa, uy, bárbara, me sentí un poquito mal, pero eso es por la ansiedad, a un nuevo trabajo y eso. Nada, hoy estoy de camino, o bueno, en la casa, saliendo para ir a comprar unos ingredientes para hacer una pasta. Yo creo que yo no voy a comer de esa pasta porque es lasaña de pollo así con salsa alfredo, me queda muy rica. Pero, eh, quiero irme un poquito más light y hacerme como un pimiento relleno de carne molida con un poquito de queso, así hago parmesano por encima y ponerlo en el horno. ¿Por qué no creo que voy a comer la pasta? Miren, estuve pesándome hoy y quiero decirles que he rebajado 10 libras. Muchos dirán, Julie, pero si tú llevas haciendo ejercicio mucho tiempo, esto y lo otro. Miren, yo tengo un problema, yo creo, que no sé si es de tiroides o qué, pero yo estuve buscando información, pero yo duermo mucho y siempre estoy bien cansada. Además que mi metabolismo sé que es lento. So, puede ser eso. Yo tengo que chequearme, también sufro de hierro porque mi hierro siempre está bajito. Una vez que yo iba a donar sangre, no pude donar sangre porque tenía mi hemoglobina bien baja, que la chica me dijo, que la chica me dijo, a ti hay que casi transfundirte sangre porque tienes la hemoglobina bien bajita. Ahora mismo no recuerdo el número, pero estaba bajita. Y nada, pues como que quiero comer bien, no quiero comer tanta cosa porque he rebajado 10 libras y no quiero subir esas 10 libras, que esas las puedo subir en dos días. Sin mentirle, en dos días puedo subir 10 libras. Es algo que me frustra, pero quiero mantenerme por lo menos en un peso. No es tan ideal el peso que tengo porque todavía estoy sobrepeso, pero 10 libras para mí es un súper logro. Estoy haciendo nada aquí. Ya llegué al supermercado, literalmente me quedé bien cerca. Y, pues, frente de mí hay un montón de viejitos. Hay un montón de viejitos de todos verdes. ¡Ay, Dios! ¿Cómo me saca por techo eso? No sé si ustedes son igual que yo, pero a veces las personas mayores se quieren pasar de amables y lo que hacen es como tirarle a uno y hostigarlo. Y como que no. Pero nada, ya llegué de haber comprado lo que necesitaba y, de paso, compré un raspa-raspa. Las personas que no son de Puerto Rico, pues, esto es básicamente un cartoncito que tú, pues, lo raspas, le pasas una monedita encima y puedes ganarte un premio. En este caso dice que puedes ganar desde $15,000 dólares, tienes dos oportunidades para ganar. Si se revela un símbolo de 20, un número 20 en cualquiera de las áreas de bonos, gana $20 dólares instantáneos. ¡Wow! Vamos a ver qué tal. Yo soy bien adicta a esto. Y es algo malo y algo bueno porque puedo ganarme dinero. Lo malo es que, pues, sí, es un poquito adictivo. Nada. Nada me he pegado. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Pues, no me gané nada. 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 Ay, Dios. Yo no sé ni por qué yo voto mis $2 dólares. Pero, nada. El que no juega, pues, el que no riega no gana. So, no me pegué. Normal. Yo tengo mala suerte en esas cosas. Yo no sé por qué yo sigo jugando. Siempre tengo mala suerte. Nada. Voy para la casa a hacer la lasañita. No sé si se los vaya a grabar. Porque me es un poco incómodo grabarles cocinando. Como ven, estoy limpiando el pimiento. La carne molida. Aquí tengo otros ingredientes. Aquí tengo las pechugas que si nunca la voy a poner en el vir. Pero que va a ser la lasaña de pollo. Y en lo personal, a mí me encanta cocinar aquí. Todo es bien rápido que se cocina. Y este sofrito lo he estado utilizando últimamente. Y me gusta mucho, mucho, mucho. Es bien, bien rico. Para los que no son de Puerto Rico y no sepan qué es sofrito. Sofrito realmente es como una mezcla de lo que es recao. Que recao es esto. Cilantrillo. Cilantrillo. Se me cayó, pero cebolla. Ajo. Ají, ser dulce. Todo eso lo ponen en una ecuadora. Le echan un poquito de sal. Y pues hace el sofrito. Y es bien, bien rico. Voy a mostrarles ahora mismo cómo es este sofrito. Porque realmente lo tienen que conseguir. En alta mira, las que sean de Puerto Rico. Pues miren, es la marca Porto. Se hace en Agua Buena Puerto Rico. Y miren el espesor. O sea, esto no es agua. Esto sí es un sofrito de calidad. Yo quisiera que ustedes huelan esto. Porque huele riquísimo. Nada, voy a estar preparando todo. Y lo van a estar viendo más o menos por ahí. Y lo van a estar viendo. Algo que quería decirles. Tienen que sacarle toda la avena que está adentro. O sea, estas partes blancas. Porque esta es la parte amarga de pimiento morrón. Y si alguien se la come, como que no le va a gustar. Porque es realmente bien, bien amarga. No se preocupen por esta parte de arriba. Porque esto lo vamos a utilizar para estar guisando la pechuga de pollo. Pues voy a estar guisando estos pimientos. O si no, simplemente lo llevo al congelador en una bolsita de plástico. Pues voy a estar guisando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y tu mamá me dijo que los hamburgers, que queremos un hamburgers, deje eso, para hacer unos mini hamburgers. ¿Qué? ¿Qué? No sé. Yo no sé. Así que raro, los pimientitos. ¿Qué? ¿Qué? Bueno mis amores, ahí está la lasaña. No le grabé el proceso de montarla porque ahí hice los pimientos y es como que estoy muy cansada. Pero se las voy a mostrar por aquí para que ustedes vean qué bonita. Es de queso mozzarella con alfredo y es de pollo. Lo que ven arribita es perejil que yo le eché en polvito. Es de perejil seco. Y nada, pues estoy dejándola que se tueste un poquito por encima y la saco. Y bueno mis amores, así se ve mi super lasaña. ¿Qué les parece? Buen provecho a todos los que estén comiendo. Así es que la gente está comiendo hasta ahora. Son las 3 y 42 de la tarde. Me disculpa que hay un poquito de desorden aquí. Pero estaba cocinando eso, por ende. Pero nada, yo voy a estar limpiando y todo. Y voy a dejar reposar un poquito la lasaña para después picarla y servirle a las personas que quieran comer aquí. Bueno mis amores, me pusieron a hacer flan. Yo nunca me había hecho flan. Voy a estar mostrándoles por aquí cómo ha quedado hasta el momento. Me falta que el horno se precaliente. Y tirar eso. So, vamos a enseñarles cómo quedó. Miren el caramelo en la bandejita. Súper lindo. Y esta es la mezcla. Tiene todas esas tajaditas para asegurar el ramen. Que está completamente hecho. Y sí, efectivamente. Para dejar que se enfríe. Y listo. Bueno mis amores, se me olvidó mostrarles que como hasta ahora está el flan. Lleva, bueno, como una hora nada más en la nevera. Solo le faltaría otra más esta. Todavía como que lo siento un poquito tibio. Pero miren cómo va. Estoy contenta. Estoy contenta. Mi primer flancillo. Un barbecue. Estrenando este barbecue que se ha dado mi suagrita. El de Bel. Sí. Mi. Mi. ¡Gracias!